Dos cosas que me hubiera gustado saber antes de empezar mi camino con los métodos de rejuvenecimiento facial naturales. Lo primero es que no vale la pena únicamente hacer yoga facial, no va a funcionar, o ejercicios faciales. Hay que entender que hay diferentes músculos en nuestra cara, unos que se tienen que relajar a través de masajes faciales, es decir, el entrecejo está repleto de tensión. ¿Por qué quisieras trabajarlo? Al contrario, hay que relajar, elongar para eliminar la tensión, por ende las arrugas. Y hay otros que se tienen que fortalecer con ejercicios faciales. Lo mejor que puedes hacer es empezar con una metodología que combine todas las corrientes de belleza alternativa que existen en el mundo, como no es el método Marea. Tome lo mejor de todos y aquí se los doy en bandeja de plata. Y la segunda cosa que me hubiera encantado saber es que los hábitos y el estilo de vida son lo más importante cuando realmente queremos una transformación. Así que si estás lista para poner tu vida en tus manos, te invito al Club Marea. Tengo siete días gratis para que realmente comiences a vivir la vida Marea. Están ahí todos mis cursos, todos mis retos, mis pláticas, mis talleres, mis clases en vivo. Así que www.clubmarea.com y te veo por allá adentro. Adentro.